Y, por lo tanto, ya anuncio desde aquí que desde el 1 de marzo para aquellos niños de seis años podrán ser vacunados y todas aquellas personas que no hayan sido vacunadas anteriormente podrán hacerlo a partir de marzo, como bien he dicho, y no tiene por qué ser justo a los seis años, está indicada desde los seis hasta los ocho años. Por otro lado, la vacuna de la DTPA de los 14 años, de la toferina, como bien sabéis, pasó a vacunarse a las embarazadas a partir del 1 de noviembre del año pasado y actualmente para los de 14 años se pondrá la TD, que es el tétanos y la dipteria.